Dos mensajes muy claros. En primer lugar, que el Partido Popular es el partido de la Cantabria Rural y no esos que se creen que con subirse a un tractor y sacarse una fotografía se resuelven los problemas de la Cantabria Rural. Eso no es trabajar por la Cantabria Rural, eso es hacer marketing política a costa del sector del mundo del entorno rural. Y el segundo mensaje, que es el que el Partido Popular es el único valor seguro para el campo cántabro, que somos la única garantía para el sector primario, porque el Partido Popular, frente a otras opciones, tiene capacidad de interlocución en Cantabria, en Madrid y en Bruselas para negociar y para defender verdaderamente los intereses del sector. Este barco va a llegar a que la gente vuelva a tener esa ilusión que ha perdido en que las soluciones del campo, a través del Partido Popular, van a tener éxito.